¡Romeo, Romeo! ¿Dónde carajos estás que yo estoy ciego? ¡Oh, llámame mi amor de ahora en adelante! ¿Por qué nunca seré Romeo? ¡Oye! ¿No puedes usar también un vestido? Pensé que me habías forzado a ser Julieta. ¡Romeo también puede usar un vestido si quiere! ¡Pero por qué carajos! ¡Qué relevancia tiene tu nombre! ¡Esa es mi línea, pito corto! El alias mamón de cualquier otro nombre se cayera su boca mientras yo actúo. ¡Tus ojos son brillantes, superando a las más brillantes estrellas! De hecho, si tus ojos se fueran de vacaciones y bajaran las dos estrellas más brillantes del cielo a reemplazarlas, tus mejillas aún brillarían más que ellas. Toda tu cara es muy brillosa en realidad, así que esas estrellas renuncian y se convierten en contadores, o fontaneros o simplemente algo estúpido, básicamente lo contrario a brillar. De hecho, creo que se volverían algo así como estrellas de Yoshi's Shore, ¿sabes? Y intentarían poder brillar, pero no creo que realmente lo hicieran muy bien. Estarían siempre opacados por polémicas y cosas muy por el estilo. De hecho, creo que tendrían una vida muy difícil. La primera estrella probablemente incluso pensaría en cómo sacar dinero de formas ilegales. Quizás se meta algún juicio o algún tipo de tranza, pero también podría intentar hacerlo con apuestas. Eso haría que realmente afectara a la otra estrella. Tendría que pagar sus dedos y tendría que buscar una nueva vida. Quizás busque una constelación para empezar a hacer una nueva vida. No, no lo sé, entiendes, sí. Yo creo que realmente lo intentaría. Si te das cuenta, todo el brillo estaría a favor para ellos. Sería bastante deprimente lo que piensen. ¿Le quieres saltar la boda? Sí. ¿Qué creen? ¿Aceptamos donativos? ¿Aceptamos donativos? ¿Pueden donar a cualquiera de estos enlaces? La cantidad que quieran. Preferentemente digan que es de Fandos. Y nos pueden ayudar a comprar un micrófono, a mejorar la calidad, a hacerlo más seguido, a que esto tenga sentido. No lo sé. Yo consideraría donar. Aparecerán esos hombres. Gracias.